Hola, ¿está cansado de jugar estos juegos de música que no tienen sabor ni sandunga? ¡No sufra más! ¡Ya llegó! ¡Temba Vivo! ¡Ahora sí! ¡Agua! Incluye temas como... Esto me pone la cabeza mala Búscate un temba El juego incluye instrumentos nuevos para que puedas jugar ¡Salsa Giro! ¡Maraca Giro! Y hasta trae un Guajiro Y escuche esta maravillosa oferta Con la compra del Team Guajiro recibirá totalmente gratis esta botella de Habana Club Un diente de oro Y este machete Por si la Timba se pone brava Que usted tenga como defenderse ¡Temba Giro! ¡A la venta ya!